En una ciudad de la bella Italia, donde está haciendo su Erasmus nuestra cita con 2019, y después de viajar por toda Europa, se reserva unos minutos para contarnos sus recuerdos. Hola, bienvenidos a Foggia. Pues del 2019, recuerdo sobre todo las galas de Navidad que hicimos en la Casa de Cultura, que bailamos por primera vez en Otra Forma de Vivir, y lo hicimos con Sara cantando en directo. Y la verdad es que me lo pasé muy bien pegando susto. No sabré decirte cuál es mi primer recuerdo en la asociación, pero recuerdo la primera ginastrada que hicimos bailando el party rock, que la verdad es que nos lo pasamos muy bien y fue muy divertido. O, por ejemplo, el videoclip que grabamos en Montanche, que no nos esperamos que tuviese tanta repercusión. Una de las mejores anécdotas es el musical doy no me pude levantar, en el que todos teníamos como cinco cambios de vestuario o así. El teatro que hicimos de Peter Pan en la plaza, que casi se nos unió en el escenario. Yo creo, sí creo, yo creo en la sala, yo creo, sí creo. Entre danza, teatro y cine me quedo con... Como viste, seguro que lo buscas. Que tiene un mensaje muy importante. Cuando escucho This is Me, me acuerdo de la actuación que hicimos en Montanche, en el instituto, y sobre todo de la zapatilla volatoria del banco. Y la gimnasia que más me ha gustado fue la que hice con Paula y con Ismael. Dentro de la asociación no me arrepiento de nada, porque si lo he hecho es porque yo he querido. De los escenarios que más me han gustado ha sido el palacio de congresos de Cáceres, sobre todo porque estuvimos investigando todo lo que había detrás del escenario y... de los personajes que he interpretado no sabría con cuál quedarme. Por ejemplo, me gustó mucho el de hoy no me puedo levantar. Aunque parezca un poco imposible, uno de mis sueños es subirme al escenario del Teatro Romano de Vida. Me gustaría ir a la ruta de Carlos V o a la Peña de Francia, que la gente habla muy bien de esa ruta y me la perdí. Y ahora que estoy lejos, lo que más echo de menos son todos los momentos divertidos que organiza la asociación con todas las actividades. Guardo muy buenos recuerdos de todos los momentos que hemos pasado todos juntos con esta asociación. ¡Adiós! 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 De la AJCV he aprendido que no hay barrera y que puedes conseguir todo lo que te proponga. ¡Chao! No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Gracias por ver el video.